Ayer pudimos ver uno de los capítulos posiblemente más frustrantes para el equipo Tino, ya que escogieron muy mal a su desafiante, en especial Alejo fue el que más influyó en esta decisión, hizo su análisis según el que la gente de la Amazonía es la que más le mete, que los conductores no, que la gente que no tiene una profesión, que guerrea día a día le tocaba más duro, pues esta es la que tiene mejor capacidad, pero no atinaron. Alejo durante toda esta prueba estuvo con unas caras, hasta se tomó un tiempo para cerrar los ojos y pensar en la mala decisión que había tomado, ya que de él dependió que esta prueba la hubieran perdido y que le pusieran el chaleco a Francisco y a Madrid. Lo cierto es que este punto de la competencia ya mucha gente le está molestando, esos desafiantes ya no cuadran, uno quiere ver a los participantes, no padecer con la gente que llega ya porque si sufren ellos, los que estamos ahora también sufrimos, viendo que la impotencia de que ellos no pueden seguir a hacer una prueba bien. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.